Bueno, pero estoy un poquito aburrido. Bueno, ¿qué querés decir? Pero ¿cómo van a...? Pero escuchame. No, no, no te invito para que te aburras. Bueno, pero por eso. ¿Te crees que tú vas? Pero ¿qué querés? Pero digo, si... ¿Cuáles son las...? ¿Cuáles son? Es que, a ver, si vamos... El disparate es que se ha pasado por esta piba, han dicho que la mató el Seamse, que la mató gente que habitaba camiones, que habitaban un asesino serial. Dijeron 14 cosas y ahora vamos a sumar 3 más. Estaba violando... Bueno, es hipotisidele. Bueno, pero es un disparate, negro. Digo, paremos un poquito porque... Deparate para vos, no para él. Bueno, pero ya le pregunto, ¿de qué labura? De abogado, penalista. ¿Y qué pasa con eso? No, bueno, es que... Porque su abogado está fenómeno. Si tienes abogado, dicen cualquier cosa y no vas en cara. ¿Vos llegás a decir la mitad de eso? Pero tiene más experiencia que vos en cuanto a crimen. ¿Quién? El doctor Márquez. Bueno, ¿qué? ¿Por la experiencia simplemente yo tengo que hablar cualquier cosa? No, no digo que la vales. No, pero estás exagerando en algo, Fernando. Estás exagerando en algo. Pero a ver, a ver si puedo explicar una cosa, porque quiero... Antes de pensar que estaba la hermana, que el padre, que subieron a otro piso. Es muy complicado pensar que este hombre que es medio lancero, que es simpático, que se tira el lance con las minas, le dijo a la chica, la chica pensó que la chica lo estaba habilitando un poco, que la piba lo saludaba simpáticamente o que le hacía un rendezvous, le hacía una carita, y le dijo, ¿por qué no venís, acompáñame, que te quiero mostrar algo, a ver si la podía darle creyendo que la piba le estaba dando bola? Eso es lo malo. Le llevó para el cuarto, si le dijo a una mina, ¿por qué no vamos al sótano? Le puede haber dicho a la piba, la piba esta me da bola, vamos al sótano. La piba se retobó, le dijo, yo voy a hablar con mis viejos, el tipo se asustó y la mató. Esa es la hipótesis que yo puedo decir que es tan disparatada. No, 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 no. No, 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 lo que dice Fernando, Toti, para, 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 Toti, vos tenés que pensar en una causa, qué tenés a favor y en contra, con respecto a la, si fuera cierto lo que dice Aníbal, tenés tres o cuatro personas que mintieron, si fuera verdad lo que dice Fernando, no tenés nadie que contradiga eso, ¿entendés? Esa es la diferencia, en una causa, vos no te podés jugar para algo que tenés que desvirtuar tres, cuatro testimonios, ¿entendés? La familia de la del portero, todos, un gran complot para matar a la pobre piba. Esa es la diferencia, por eso para mí tiene mucha más lógica lo que dice Fernando que lo que dice Aníbal. Pero para mí no, para mí no, ¿qué te lleva a pensar a vos, Fernando, que Ángeles accede a ir al sótano? Nada, ¿le puedo haber dicho una excusa o por qué? Porque el hombre este puede ser, a ver, una chica adolescente de 16 años, 17 años. Yo te aseguro que mi hija tiene 16 años, el portero le dice a comprar el sótano, te aseguro que no va. Bueno, yo te cuento, te cuento, te voy a contar un caso, te cuento un caso, pero no es que la puede, yo te voy a contar un caso particularmente que conoce mi familia. O sea, y diste en algo, tengo una hija de 16 años justo, te aseguro que no va. Bueno, está bien, pero está bien, lo que, eh, está bien, pero eso piensan en todas las chicas de 16 años, de la misma manera, o todas las madres, la gente decía que la madre era una desgraciada porque no lloraba. ¿Qué tiene que ver que no llore? Las personas son de distintas maneras y no por eso mató a la piba. Acá no estábamos hablando de los llantos de la madre. Se habló en todos lados del llanto de que la madre no llora. Bueno, acá no, acá no estamos hablando. Lo han hablado, yo estoy hablando de que la madre... No, pero como vos dijiste que era un disparate lo que dijo el doctor. No, yo creo que es un disparate más que el periodismo con tal, está bien, el tema interesa, la gente quiere saber. Periodismo que vos integrás, ¿no? Yo integro, pero bueno, pero no todos hacemos lo mismo. No, no, porque digo, quizás es distinto tipo de película, pero vos hablás de un intento de seducción. Yo lo que digo es, yo conozco el caso particular de un familiar mío, conocía en la municipalidad a un hombre, que le decía constantemente a él, le dijo, mirá, en el cometillo donde vivo hay una piba que está loca conmigo. Le decía todo el día que estaba, que le decía, mirá, esta piba está loca conmigo, yo no le doy bola porque es menor. El tipo se hizo la película que la chica le daba bolilla. Se creyó la del seductor. Se creyó la del seductor. Después fue preso por intento de violación, no la mató, pero el tipo un día avanzó. O sea, que tu hipótesis es que él, la quería, se la quería levantar... Claro, y que creyó que la piba, porque capaz que la piba es simpática, la hace... O sea, ya un degenerado porque está usando una menor. O sea, no es que se quería levantar una menor de edad. No, no, se tiró el lance, claro, sí. Un lancero. De alguna manera lo que dice Fernando... Pero un lancero degenerado, por una cosa que yo me tiro un lance, no sé, que me voy a poner en trabajo. La otra cosa que te tiró el lance es una mía de discapacidad. Fernando, ¿me permitís? Desde lo que dice Fernando, se abona lo que en algún caso desarrolló algún investigador de la propia causa, y es que un intento de abuso se sucede con...